Y ahora me encuentro junto a Odalis Rodríguez, representante de Goya. Goya siempre se hace presente, especialmente en nuestros eventos de cultura y nuestra comunidad. ¿Cómo te sientes de estar aquí en el día de hoy? Súper emocionada, súper contenta en patrocinar este evento tan importante, Festival Cine de las Américas, y aquí en este instituto de tanto prestigio como es el Cervantes. Y ahora me encuentro junto al Dr. Juan Carlos Mercado, creador de The America's Film Festival. Doctor, ¿cómo surgió esta idea de The America's Film Festival en New York? Bueno, esto surgió a raíz de que nuestra división de City College se encuentra ubicada en el Downtown, en 25 Broadway, y en una conversación que tuvimos con el director del Museo del Indio y con el director del Cervantes, decidimos que era una muy buena oportunidad de hacer un film festival que agrupara a toda América, desde Canadá hasta Argentina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por dar un aplauso!